Pues estamos aquí reunidos para festejar, para celebrar, y por dos razones principales. Una, la presencia de Lincoln en este fabuloso auto show que año con año adquiere más importancia aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y número dos, porque en esta ocasión estamos presentando nuestro nuevo modelo Lincoln MKZ 2017. Es una evolución de la actual, un cambio notable en todas las mejoras que tiene, tanto en el aspecto tecnológico como el aspecto de desempeño y también en su diseño exterior e interior. El vehículo se continúa fabricando en nuestra planta de Hermosillo Sonora para el consumo local y también para exportación a los principales países como son Estados Unidos, Canadá y China, donde se consume este modelo y es muy demandado por tantos clientes que lo prefieren. Y en esta ocasión le estamos dando esta innovación en el estilo exterior con una nueva parrilla distintiva de la marca que se adopta a partir de este modelo. Se introduce un nuevo tren motriz que es de 3 litros, 6 cilindros, motor turbo cargado, con 400 caballos de potencia, con 400 libras-pí de torque. Un motor verdaderamente extraordinario que no solamente le da la potencia, sino la seguridad de un vehículo que responde bajo todas las diferentes condiciones a las que se someten nuestros clientes cuando están al mando de este vehículo y que va combinado con una serie de atributos que lo hacen placentero en su manejo.